Trujillo soportó en menos de una semana seis desbordes de la quebrada San Ildefonso que pasa primero por el distrito El Porvenir. Dicho lugar, informó el Centro de Operaciones de Emergencias Distrital, está siendo constantemente monitoreado. Los canales de información son las redes sociales y los medios de comunicación. Estamos en emergencia, como te digo, lo principal es prevenir a la población. Y finalmente te digo algo que lo he visto todos estos días, a la población empezar a evacuar con tiempo. Pues estamos evacuando, hay una alarma y empezamos a evacuar con un tiempo de 15 minutos. Hay gente que es muy negligente, que se pone a tomarse selfies, a grabar, esto lo toman como un espectáculo. Invocamos a la población como municipalidad, que sea más responsable con sus vidas. También se hace un llamado para que la ciudadanía no haga publicaciones de alerta sin tener las informaciones de las instituciones oficiales o medios de comunicación que rebotan dicha información. También pudimos comprobar que Maquinaria Pesada está trabajando para limpiar el cauce de la quebrada. De maquinaria, trabajo de maquinaria, que es el principal trabajo que se está haciendo, porque necesitamos retirar el lodo que traen, el lodo que viene con los huaycos, que se empieza a emposar. Necesita ser retirado para evitar sobre todo desbordes y que estos desbordes entren a las casas, como ha venido sucediendo. A veces ya la fuerza de la naturaleza nos impide hacer muchas cosas, pero a nivel de autoridades nosotros venimos adquiriendo nuevas maquinarias. En el mismo lugar y rescatando el trabajo desinteresado de grupos sociales organizados, estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo llevaron al sector Río Seco ayuda. Los trujillanos son más grandes que sus problemas y la ayuda está llegando.